Servicio de información pública reporte el lunes 19 de agosto de 2019, una de la tarde. La vicepresidenta de Nicolás Maduro del C. Rodríguez viajará a Rusia para reunirse este miércoles 21 de agosto con el ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov. Trascendió que luego de este encuentro no habrá declaraciones a la prensa, según informó AF, un portavoz de la Cancillería rusa. El presidente encargado de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ratificó que no participará en ninguna elección que no signifiquen una verdadera salida a la crisis de Venezuela. A través del programa de Andrés Oppenheimer, dijo que si no se resuelve la situación del país para 2020 habrán 8 millones de migrantes venezolanos, por lo que no descarta ningún mecanismo para resolverla. El embajador de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, y el comisionado especial de seguridad e inteligencia, Iván Simonovis, se reunieron en privado con funcionarios de la DEA para afinar mecanismos de cooperación en contra del narcotráfico, especialmente, según dijo Vecchio, en la administración de Nicolás Maduro vía TV Venezuela. El consumo de pan cayó en 50% desde 2018 debido a la pérdida del poder adquisitivo del venezolano, confirmó la Federación Venezolana de Industriales de la Panificación, Febi Pan, quien agregó que las dificultades para conseguir materia prima y las fallas de servicios como la electricidad también han afectado a los niveles de venta, informa Rune Runez. Fue liberada la periodista Anabel Quevedo en el sector en Matute del Estado Zulia luego de permanecer 58 días secuestrada. Según el director del CICPC, la víctima fue encontrada en la vía pública y bajo una crisis nerviosa, vía periodista Joan Camargo. A las 3 de la mañana, delincuentes ingresaron a la Casa de la Caridad de Santa Ana, sede de Caritas en Carupano, en el Estado Sucre, y atracaron a los feligreses que se encontraban en un retiro espiritual, informa El Pitazo. El Servicio de Búsqueda y Rescate, adscrito al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, informó que una persona de nombre Freddy Guisa falleció tras el siniestro de la aeronave C182, matrícula YV2265, que se declaró en fase de peligro este sábado en Naparagua, Estado Bolívar, vía Efecto Cocuyo. Somos Infopública B en todas nuestras redes sociales. Nuestra página web es serviciodeinformacionpublica.com. Yo soy Ode López Escote para el Servicio de Información Pública. Gracias. 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 Gracias.